Nuevamente Dos cervecitas traigan chelita a este cariñito robo al corazón Dos cervecitas traigan chelita a este cariñito robo al corazón Tal vez yo pida una cajita, unas cantaditas y ya me voy Tal vez yo pida una cajita, unas cantaditas y ya me voy Sírvame, sírvame un vaso lleno por favor Quiero vivir la vida mientras que se pueda Porque quien sabe mañana no estemos más Gocemos de la vida que la vida es una sola Y cariñito y las hijas son veritas Mueve esa colita mamachita Así Las potocinas son muy bonitas Las potocinas son muy hermosas Las potocinas son muy hermosas Amigas, mi estrella, chelita Unas bailaritas y ya me voy Amigas, mi estrella, chelita Unas bailaritas y ya me voy Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con los internacionales Mirar Es otra cosita Mueve la citona como licuadora 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 Tal vez la pira una carita Unas cantaritos y ya me voy Tal vez la pira una carita Unas cantaritos y ya me voy Y lo bastante cariñito y aprecio Para la provincia de Apacarín El especial para la familia choque Y la facia tanto Oye tú Efra, Efra, en choque Esa que está rica Vida Goza Sí, sí Qué bonito Ja, ja, ja De Martianito Ja, ja, ja De Martianito Ja, 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 ja De Martianito Ja, ja, ja De Martianito Y así se va a Igor Uro, Potosí, Cochabamba Santa Cruz de la Sierra ¡Sí!